Ya tenemos en la línea al diputado Jorge López Martín, él es diputado por el estado de Aguascalientes y él hace un llamado a Mario Fabio Beltrones a que aclare los vínculos del PRI con el crimen organizado en Veracruz. Esto con respecto a lo del diputado Tarek, yo les venía comentando y platicábamos hace un momento con el senador Fernando Yúnez Márquez al respecto de lo que está sucediendo en Veracruz. Pero este llamado que hace el diputado Jorge López Martín, sin lugar a dudas, es delicado también, no es cosa menor. Por eso es que hemos entablado comunicación con el diputado Jorge López Martín. Agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, el agradecido soy yo, Eduardo, por esta oportunidad que me das de poder platicar con tu auditorio al respecto. Este llamado que le hacen a Mario Fabio Beltrones de aclarar los vínculos del PRI en el estado de Veracruz, ¿va en función de lo mismo del diputado PRIista Tarek? Así es, va en función de lo mismo. Hay una vinculación, como seguramente sabes, una vinculación reconocida por el propio gobernador del estado, jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación Plus. El señor Francisco Navarrete Cerna, pues era nada más y nada menos que el operador político del diputado Tarek Abralá. Que se dice que también es el que le financió la campaña, ¿no? Así es, hay testimonios de personas, de medios de comunicación, de comunicadores, pero adicionalmente Francisco Navarrete tenía un vínculo afectivo con quien fue el también candidato del PRI a la presidencia municipal de Tierra Blanca, Veracruz, el ciudadano Esdras Obed García, Eduardo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en el orden judicial? Porque una cosa es lo que vemos los medios, lo que comunicamos, y otra la que se debe seguir, obviamente, por las vías institucionales, la Procuraduría General de la República o la misma Procuraduría del Estado de Veracruz. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde la bancada panista? Bueno, primero, estamos haciendo este llamado, este llamado que hemos hecho de manera conjunta los senadores y los diputados del Partido Acción Nacional, para que la Procuraduría General de la República, en el uso de las facultades que tiene, ejercite las acciones a las que haya lugar y pueda desvindar responsabilidades. Como candidatos en su momento y legisladores, hoy, Eduardo, nosotros estamos dando el primer paso por delante y estamos realizando cambios al interior del Partido Acción Nacional para garantizarle a la población que todos los candidatos, mujeres y hombres que postule el Partido Acción Nacional, serán gente de prueba, gente honesta y de reconocimiento social. Y estaremos estableciendo también medidas legislativas que garanticen que haya mecanismos para que tú y todas las personas que nos escuchan en este momento tengan la certeza que quienes sean postulados a distintos cargos de representación serán precisamente ciudadanos que pasen por procesos que le garanticen a la población no tener ningún tipo de vínculo con el crimen organizado, como hoy surge este lamentabilísimo ejemplo en el cual el propio gobernador del PRI en el estado de Veracruz reconoce que tiene enquistada una célula de la delincuencia organizada en su propio partido y en su propio gobierno. Pues hay que hacer algo y urgente. Ojalá que se tomen cartas en el asunto de manera contundente para que no se repitan los casos de Iguala, Puebla, Tamaulipas y el mismo Veracruz. Diputado Jorge López Martín, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y que nos hagas estos comentarios. No, el agradecido soy yo y simplemente reiterarle a tu auditorio que en el Partido Acción Nacional estamos muy conscientes que tenemos que construir la confianza de los ciudadanos y por eso estamos dando el primer paso, Eduardo, y habremos de hacer en el ámbito legislativo lo que sea necesario para que la población pueda volver a tener la confianza por lo menos en quienes son postulados a los cargos de representación popular. Sin lugar a dudas, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias, diputado. Hasta pronto, Eduardo. Y también te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en la agenda que tienen ustedes.